Bueno, ellos son unos verdaderos artistas. Yo tuve ocasión de conocerlos y verlos actuar en la representación del Mago de Oth, en el Colegio Lauren, y bueno, ahora, en esta transformación que realmente se han vuelto a convertir en otro personaje de películas y que lo hacen genial. Se meten en el papel y eso que son chicos jóvenes, pero que realmente que si les gusta el mundo del arte, van a llegar a muy lejos porque son muy jóvenes y ya vemos, lo vais a ver ahora mismo, qué dotes tiene de artistas todo sello. Bueno, ¿qué tal? Vamos a hablar de los personajes. Yo me pongo en este lado y os voy presentando, ¿vale? Con el personaje que tenéis cada uno, ¿no? ¿Cuál es tu personaje? Yo soy un psicópata que ha matado a mucha gente y es un fugitivo. ¿Es de alguna película? No, es inventado. Es inventado, ¿no? ¿Y cómo hablaría tu personaje? Hablaría como susurrando. Hablaría como susurrando. Como susurrando, ¿no? Sí. O sea, que el personaje da miedo, da mucho miedo. Y tenemos otro personaje, vamos a hablar con... Con Damian. Bueno, soy Fran y ya me habéis visto en el Mago de Oz, pero Fran ya no está entre nosotros. ¿No es otra forma? Soy Damian, el loco perturbado del manicomio de toda esta, bueno, de todo este club de arte dramático. No sé cómo puede estar en el manicomio, un chico tan normal, porque lo vemos que está muy normal vestido, pero da mucho miedo, ¿no? Es que a mis papás me encerraron porque decía y hacía cosas que no eran normales. Pero sí lo son. Vamos a hablar con otro personaje porque son mucho, pero bueno, también antes me había ofrecido jugar con un juguete que lleva en la mano con su pelotita, pero fijaros la pelotita. Es mi pelota. ¿Cuál es tu personaje? Yo soy Caroline, la niña del exorcista. ¿Es difícil hacer este papel? No. ¿No por qué? Porque no es difícil, porque yo qué sé. Es porque es una artista, es una artista. ¿Y está poseída por algo diabólico? Porque estoy poseída. ¿Queréis jugar conmigo a la pelota? Y ahora jugamos a la pelota, rica, que eres muy rica, muy buena. Vamos con otra gran actriz. Hola, me llamo Carmen y en realidad... Hola, soy Amanda y esta es mi muñequita. A ver qué bien lo hace y Amanda que lleva un traje de bailarina, un inocente traje de bailarina, pero dentro de ese traje de bailarina se esconde un horror de personaje, ¿no? Sí, es que yo trabajaba en un circo y un día en un número de cuchillos salió mal. Bueno, queremos una enfermera también terrorífica a todos. Recordamos que estamos en la fiesta de Halloween. Luego me contarán ellos qué es la fiesta de Halloween para ellos. ¿La enfermera? Soy Ornella, pero en realidad soy Lucy, la enfermera. Una enfermera algo terrorífica. Ay, me enseñanos esta herida. ¿Con qué te has hecho esta herida? Con un cuchillo. ¿Con un cuchillo? ¿Pero lo has hecho tú misma? No. ¿O alguno de tus amigos? Terroríficos. Él. Ha sido tú. Todos. Ahora todos atribuyen esa herida. Es totalmente terrorífica. ¿Y qué llevas ahí? ¿Y qué llevas ahí? Se lo arranqué a mi tío. Y ahora se ha transformado en tu juguete preferido, ¿no? Sí. Pero fijaros que tiene hasta el hueso y todo. Aquí es que el arrancado por el hueso es algo terrorífico. Y bueno, tenemos más personajes. Yo soy corneja. Soy una bruja. Vivo en lo alto de una montaña, pero hoy he decidido bajar. ¿Con curos buenos o malos? Buenos, aunque a veces fallan. Bueno, vamos a saludar también a la hija de Karen, que es muy guapa y también estuvo en el mago de Oz. ¿Qué tal? ¿De qué vas disfrazada? De miércoles Adams. ¿Y cómo hablaría miércoles Adams? ¿Qué dirías? Voy a matar al cartero cuando venga. ¿Has visto cómo se mete cada uno en el papel? Y aquí veo una pierna. ¿A quién es esa pierna? ¿Habrá que devolvérsela a su dueño? Este, mi tío. Se la arranqué. Igual que mi amiga, la enfermera. Cada pieza podéis hacer aquí un personaje, con la mano, la cabeza, cada uno. Lleva un juguete muy personalizado. Y esta chica que viene muy guapa vestida, pero también parece de terror. ¿De qué vienes vestida? De Sarita. ¿Y cómo te sientes con este personaje? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes vestida? Sí. Y bueno, contadme, ¿qué es para vosotros? ¿Qué me dice? ¿Cómo que me define? ¿Qué es para vosotros Halloween? Pues revivir nuestra vida antigua. El día en que bajo de mi montaña para asustar a todo el mundo. El único día en el que salgo de mi tumba. Pues el único día que me dejan salir del manicomio. Bueno, pues que sigáis pasándolo bien. Este día que os han dejado salir a todos. Y que sigáis aterrorizando a todo el que se os ponga en vuestro camino. Que yo me voy ya, todo horrorizado. Voy a buscar mi escoba. Que no sé dónde le he puesto. Que me voy rápidamente. Que me asustan mucho esos personajes. ¡Hasta luego, chicos! ¡Hasta luego, chicos!